Queridos Kelsey y Nahuel, no puedo estar con ustedes físicamente pero quiero estar presente aunque sea mandándoles este mensaje. Quiero que sigan siendo felices, que sigan siendo tan compañeros como hasta ahora. Empiezan una nueva etapa en la vida de cada uno y como pareja una vida nueva. Así que realmente de corazón mis mejores deseos, mi aspiración de que vivan una gran vida juntos, que vivan todas las experiencias importantes de la vida tomados de la mano, abrazados, compartiendo las buenas, las malas y las mejores. Así que que este matrimonio sea una gran felicidad para ustedes sobre todo y para cada una de las dos familias que desde ahora vamos a estar vinculadas gracias al amor de ustedes dos y a esa alegría que muestran de estar juntos. Los quiero muchísimo. I love you, really. Muchísimo. Los quiero. Los amo. Y bueno, un muy fuerte abrazo para ustedes y para toda la familia de Kelsey y para mi familia también. Estamos esperando verlos en algún momento en Argentina para poder hacer otra fiesta y celebrar aquí con ustedes y con todos los que quieran venir. Los quiero mucho. Hasta pronto. Los quiero mucho. Los quiero mucho.